Quiero hablarles del más poderoso, calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, CIMAX, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu CIMAX. Y recuerda, CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contraport 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Erick Suárez. Él es estudiante venezolano acá en los Estados Unidos. Bienvenido Erick, ¿cómo estás? Hola Esteban, mucho gusto otra vez estar aquí contigo. ¿Cómo estás? El placer es nuestro. Bueno, Colina, que hace rato no nos puede acompañar en las entrevistas, pero estoy seguro que también le hubiese gustado conversar contigo, Erick. Sin embargo, bueno, acá lo importante es justamente un tema que ha estado, digamos, sonando bastante últimamente con el tema de los venezolanos en Perú. De hecho, durante la campaña de Pedro Castillo ya habíamos advertido que este tipo de cosas podrían haber pasado o podrían empezar a suceder, ¿no? Y es que resulta que hace una semana y tanto, casi dos semanas, ¿no? Se aprobó un presupuesto especial para el Ministerio de la Defensa, en donde, bueno, básicamente es para darle funciones a ese ministerio para que buscara la manera de expulsar a los migrantes venezolanos. Bueno, explícanos un poco, porque para que no sepa, Erick es venezolano, pero también es peruano. Entonces, bueno, explícanos un poco de qué se trata esta iniciativa, Erick. Pues se acaba de aprobar un presupuesto de más de 400 mil soles destinado para la expulsión de venezolanos en Perú. Eso acaba de pasar hace la semana del 29 de septiembre. Y, bueno, esto llega siendo una de muchas acciones que ha tomado el gobierno de Pedro Castillo para incrementar la expulsión de venezolanos en Perú. Y esto ha traído mucha preocupación para la población venezolana en Lima y en otras partes del país también. Yo quiero, sobre todo, también conocer un poco, porque evidentemente, bueno, tú quizás no vives allá, pero yo sé que tú conversas con muchas personas de Perú a cada rato, y con venezolanos, y con personas nacionales. Entonces, quiero empezar que vayamos detallando por allí las reacciones. No, primero con la oposición. ¿Cuál, a tu juicio, ha sido la manera en la que la oposición a Pedro Castillo la ha manejado? ¿La oposición política? Por ejemplo, los partidos Fuerza Popular, Avanzada Popular, creo que es la otra, no sé. Todos esos partidos, ¿cómo tú crees que han reaccionado? ¿Le han dado la importancia que se merece o lo han ignorado? Pues, los tres partidos de oposición más importantes, los cuales son Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, no se han mencionado mucho acerca del caso. De hecho, hay una gran crítica a los partidos de oposición por parte de la población que está en contra de Pedro Castillo, porque se dice mucho que no están tan activos y que no están tan pendientes de las situaciones que están pasando y de las acciones tomadas por el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, en lo que va al tema de Venezuela o lo que se le conoce en Perú como el caso de venezolanos, no ha habido casi nada o cero de importancia al tema de las exportaciones. Y, de hecho, en el Perú se tiene una visión de que la mayoría de las personas quieren la deportación. Fuera de Lima, mayoritariamente la deportación de venezolanos, especialmente en las zonas que están en la frontera del país, en la frontera de Tumbes con Ecuador. Ahí voy a la siguiente pregunta. Las reacciones de los peruanos. Se ha hablado mucho de que, bueno, en Perú, yo te digo, yo no me dejo guiar por los medios, yo sí he visto algunas reacciones que quizás no deberían haber pasado. Conversé en una oportunidad con alguien de Perú que, bueno, me dio como cierto aire hacia esa tendencia, ¿no? Pero, por supuesto, yo no me voy a dejar guiar por eso. Han habido muchas denuncias de supuestas, de presuntas, ¿no? Se nos fue bien contra los venezolanos. ¿Cómo tú crees que los peruanos, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ha reaccionado? ¿Tú crees que están apoyando esta medida? Yo creo que, en base a lo que he visto, yo viví en Perú por mucho tiempo y mientras más se aumentaba la migración venezolana, más casos de xenofobia se veían debido a muchas interacciones y muchos malos entendidos entre la situación que sucedía en Perú y mucha culpa que se le echaba al venezolano cuando no era culpa del venezolano. Mucho peruano, trabajador informal, le echaba la culpa al venezolano de que le estaban quitando los trabajos. Mucha gente le echaba la culpa al venezolano por la delincuencia. Sin embargo, han habido muchos estudios y muchas razones por las cuales se puede hacer el argumento que en realidad la culpa la tienen los gobiernos que no han sabido administrar correctamente la migración venezolana. Y las acciones que han tomado y el incremento de bloqueos de entrada y bloqueos de asimilación de los venezolanos ha sido lo que ha causado estos problemas. Entonces, sí ha crecido la xenofobia, impulsada también por una campaña mediática a principios de la migración donde se le empezaba a echar la culpa al venezolano de casi todos los males y actos violentos que sucedían en el Perú por mucho tiempo, porque querían rating, mucho se puede hacer ese argumento también. Y lamentablemente ha manchado la imagen del venezolano común que lo único que está haciendo en Perú es buscar una solución a su calidad de vida que ha sido destruida por culpa del régimen venezolano. Y que bueno, ahora es el régimen que están queriendo copiar en Perú justamente, que parece que la tiene difícil, pero bueno, uno nunca debe bajar la guardia. También quiero saber qué dicen los venezolanos que se encuentran en Perú. Me imagino que estarán muy preocupados, pero yo realmente no conozco tantos testimonios. ¿Tú qué has sabido de ellos? ¿Están ahorita alarmados? ¿Están buscando irse? ¿O están más bien, digamos, refugiándose? ¿O no les interesa? Bueno, hace poco hubo un estudio que decía que solamente el 10% de los venezolanos está con la idea de querer regresarse a Venezuela de alguna u otra manera debido a la situación en el Perú y en otros países latinoamericanos también. Solamente a pesar de toda la cantidad de xenofobia, el trabajo duro que han tenido que pasar para llegar y para establecerse, solamente un 10% se quiere ir. Sin embargo, debido a los bloqueos y a la cantidad de barreras de entrada que los países han tenido en torno a la migración venezolana, esto ha causado que muchos venezolanos hayan tenido que permanecer en ciertos países donde no han habido estos bloqueos. Por ejemplo, en Perú se empezó a cerrar la frontera en Tumbes de una manera muy fuerte usando la excusa también de la crisis sanitaria, pero también desde otra perspectiva se puede decir que justamente por la xenofobia y por las acciones que estamos viendo del gobierno peruano en contra de la migración venezolana, se puede ver que en realidad se está buscando una campaña de expulsión permanente de venezolanos. Estamos viendo más complicaciones a la hora de permanencia, o sea, el gobierno está poniendo más barreras para que la gente pueda quedarse, más permisos para que la gente no pueda trabajar y que decida irse. Al mismo tiempo, criminaliza de manera más severa la permanencia ilegal que da cabida a una deportación y justamente también la intervención del régimen venezolano, como hace unos meses estábamos viendo, que le estaba pidiendo la información de los venezolanos en Perú al servicio de migración. Al servicio de migraciones. Entonces, no me parece una coincidencia, en especial después de la reunión de Pedro Castillo con Nicolás Maduro en la cumbre iberoamericana que se dio en México, que se estén dando todos estos cambios apresurados y que se esté dando una política de migración más violenta en contra de la migración venezolana. ¿Hay algún partido, yo sé que has dicho que han estado como que bastante callados o sumisos, pero hay algún partido de oposición que haya asomado a la idea de por lo menos regularizar a los venezolanos que se encuentran en Perú? La verdad, Esteban, es que no ha habido ningún proceso o ningún partido que se haya dedicado a la asimilación de venezolanos en el Perú o de forma significativa. La última acción que se vio de ese estilo fue con Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente peruano, que había tratado de establecer este plan de PTP cuando la migración recién estaba empezando y que se pensaba de que en algún momento podía evolucionar a unas formas más abiertas de migración con un proceso de asimilación más establecido. Sin embargo, cuando Pedro Pablo Kuczynski fue sacado del poder y entró el presidente Martín Vizcarra, ese programa fue completamente eliminado o completamente dejado de lado y en contraste se empezaron a establecer estas políticas y estas barreras de entrada de venezolanos y estas complicaciones para que el venezolano que trata de venir legalmente se pueda quedar legalmente. Fíjate que con todo y lo que uno como venezolano advirtió de que podía pasar en Perú con Pedro Castillo, me he dado cuenta que con todo y quizá la falta de actividad más activa, valga la redundancia, por parte de los partidos de oposición, Pedro Castillo también se las ha visto duras en el sentido de que no ha podido imponerse en su totalidad. De hecho, hace poco, bueno, renunció todo el gabinete, entonces tiene que empezar de cero. ¿Tú crees que con toda esta polarización que se vive ahorita en Perú, con todos estos problemas que están teniendo a nivel político, Pedro Castillo vaya a terminar su presidencia? Esto ya es una cuestión de opinión y análisis, ¿no? ¿O tú crees que va a tener un destino parecido al de Pedro Pablo Kuczynski? Es muy difícil decirlo, es completamente especulación. Sin embargo, yo considero que hay una guerra en el Ejecutivo, una guerra civil dentro del Ejecutivo, donde vemos dos facciones. La facción purista de Perú Libre, que es la facción de Vladimir Serrón, es el presidente de Perú Libre, que es una persona que abiertamente ha apoyado a Fidel Castro, ha sido entrenada en Venezuela, y ha apoyado a Chávez directamente. Y una facción menos radical de parte de otros miembros del gabinete. Y están en una constante pelea. Hace poco, Perú Libre hizo un comunicado donde exigía la renuncia del nuevo canciller, disculpa, se me fue el nombre. Me acuerdo, a mí también se me fue. Ajá. Mahurta, Mahurta, perdón. De hecho, el canciller y el jefe, el secretario de gabinete, que es Bellido, no se reúnen en conjunto debido a estas diferencias ideológicas que tienen. Y en torno a Pedro Castillo no se conoce bien a qué lado inclina más, pero se sabe que hay una guerra dentro de este poder ejecutivo y a esto se le añade las divisiones dentro del legislativo y las divisiones entre estos dos organismos. Entonces Perú ha estado en una crisis política desde hace tres años de la cual todavía no sale y no se le ve un futuro muy esperanzador. Entonces la respuesta a tu pregunta es muy abierta. No podría decir que sí o que no, porque no se sabe qué es lo que va a pasar mañana en esta situación política tan complicada que vio el Perú en este momento. Es una posibilidad, pues. Es una posibilidad. Es una posibilidad importante. No se le puede descartar. No se puede desestimar tan fácilmente. No, y con respecto a Pedro Castillo, yo te digo por lo que yo veo y te lo digo como extranjero. Yo jamás he ido a Perú, pero por lo que yo veo a mí me parece que él sencillamente es un títero, o sea, que él no tiene lado. Él se va a ir con el que logre controlar el partido. Y de hecho me he dado cuenta y me parece muy curioso. Son los normales los presidentes que más bien sus apariciones son muy pocas. Es decir, que sus propios, como siempre mete la pata, porque hay que estar claro que siempre mete la pata, sus propios asesores yo me imagino que le dirán no, no, no. No, escóndelos, sácalo nada más si es muy necesario. Por ahora déjanos resolver esta crisis porque Pedro Castillo lo que va a hacer es meter la pata. Definitivamente. De hecho, las pocas apariciones que ha tenido Pedro Castillo en todas ha sido muy tibio a la hora de resolver problemas entre estas dos facciones de las que estoy hablando. Por ejemplo, Guido Bellidos salió dando declaraciones acerca de renegociaciones de contratos con petroleras muy radicales, que generó un desconcierto muy grande en la otra parte del partido y tuvo que servir Pedro Castillo como que a defender o a traducir estas declaraciones para no generar un descontento dentro del partido. Entonces, son muy pocas veces las que aparece muy tibio y no se sabe para qué la dio tira. Es una situación muy complicada donde el presidente del Perú no tiene ningún tipo de autoridad fuerte dentro de su propio partido y en esta guerra de facciones es muy peligroso y al final los que terminan sufriendo es la población peruana. Correcto, correcto. Bueno, y para cambiar un poco de tema, Eric, estaba viendo en tus redes sociales que tuviste la oportunidad de dar una charla, creo que en tu propia universidad, ¿no?, en la de Pensilvania. ¿Fue allí donde la diste? Este, dentro de la universidad, como es una universidad estatal, tiene diferentes campuses alrededor de todo el estado de Pensilvania. Tuve la oportunidad de ver una charla en el campus de Scranton que queda cerca de Nueva York, acerca de la situación de Cuba y de Venezuela, en especial los sucesos que tuvieron, que pasaron durante el verano con las marchas de Patria y Vida y con toda la historia de cómo se llegó a esos momentos, cómo el socialismo destruyó Cuba, cómo se expandió a Venezuela, cómo destruyó Venezuela y cómo ahora se está tratando de expandir a otros lugares del continente. Sí. De hecho, yo te vi en una parte que me gustó mucho porque a veces la gente no entiende la gravedad del asunto, pero que tú le estabas explicando, sí, Chávez iba caminando por ahí y decía, ese edificio que es, eso es bueno, ese tipo de cosas es bueno señalarlo porque la gente a veces cree que uno exagera. Y bueno, ¿cómo tú te sentiste, digamos, la receptividad que hubo con este evento por parte de los estudiantes? Imagino que algunos profesores que también habrán ido. ¿Sí entendieron? ¿Sí se sintieron identificados? ¿Tuvieron, digamos, empatía? O, como muchos dicen por ahí, o sea, gente que ni siquiera ha ido a Venezuela te dice, tú no sabes lo que estás hablando. ¿Cómo fue la reacción? Pues tuve la suerte de que en este caso no solamente fueron profesores y estudiantes, sino miembros del staff de la universidad e incluso miembros de la policía universitaria atendieron a esta reunión, a esta charla. Todo el mundo estuvo muy atento a lo que se decía, se respetó mucho la historia, de la forma en la que se contó la historia de Venezuela. No hubieron muchas preguntas, digamos, fuertes o directas tratando de contradecir algún tema, una que otra sí, en especial en el tema de lo que ellos conocen como bloqueo americano a Cuba. Pero, sin embargo, se supo responder a estas preguntas, se quitaron esos malentendidos y tuvo un impacto muy positivo. Muchas personas no tenían ni idea de la situación crítica de Venezuela, de la situación migratoria y tampoco de la situación de destrucción de la infraestructura en Cuba. Muchas personas me decían que su visión de Cuba era una visión donde la medicina y el health care eran muy buenos y de gran calidad. Entonces, se mostraron imágenes donde se ve la destrucción de la infraestructura cubana en todo aspecto y quedaron muy sorprendidos, muy impactados. Y como tú dices, cuando di la experiencia de Chávez caminando por la plaza del centro de Caracas, expropiando, como si nada, diferentes negocios, la gente no se podía creer que un gobierno en el mundo tuviese tal capacidad de simplemente quitarle todo el trabajo de la vida a las personas. Entonces, me parece que ese es un trabajo muy bueno y espero continuarlo en diferentes otros campuses y, quién sabe, alrededor del Estado o del país. Y, de hecho, esa iba a ser justamente mi última pregunta. Si ibas a seguir en eso, pero ya me contestaste, ya me dijiste que sí. Yo te recomendaría esta manera de... Porque, fíjate algo, la gente habla del sistema cubano, como estás diciendo, del sistema de salud. Y en muchas oportunidades se nos olvidan, yo no sé si a ti se... Si tú te acordaste en ese momento, pero se nos olvida el tema de los médicos cubanos, que son la representación de la esclavitud moderna. El 75, el 80% de sus salarios va directamente al gobierno. Ellos lo que ganan es una miseria. Ganan es una miseria. Y, ojo, eso sin hablar de la calidad, yo no voy a hablar de la calidad de los médicos cubanos, no. Eso no me corresponde porque, bueno, yo realmente no sé cómo estudian ellos. Pero lo que sí puedo decir es que es un acto de criminalidad lo que se hace en contra de ellos, en contra de sus familias. Todo ese dinero que se paga, que lo está pagando México, que lo pagan países como Venezuela, eso no va a los bolsillos de ellos ni de su familia. La miseria, las migajas, nada más. Eso va realmente al régimen. Entonces, ese tipo de cosas, a veces la gente no sabe. Digo los americanos, yo sé que tú lo sabes, pero a veces a uno se le pasa y eso sería bueno recordárselos o explicárselos a los americanos. Bueno, si sigues teniendo la oportunidad porque es otra manera de seguir desmontando esos mitos de esa falsedad, de ese paraíso llamado Cueva y Venezuela. Yo personalmente, Eric, te agradezco mucho por ese trabajo. Me parece que es muy importante y sobre todo porque la juventud de acá, de los Estados Unidos, se está yendo muy, pero muy a la izquierda y eso es lamentable y es preocupante. Así que te lo agradezco y también te agradezco por habernos acompañado en Contra 4.3.0. Muchas gracias a ti y concuerdo contigo. Es una velocidad alarmante en la que se está dando esta inclinación a la izquierda de parte de mi generación que es lo más triste de todo. Así es. Muchas gracias por la invitación. Espero verte pronto y seguir sintetizando Contra Poder News. Aquí serás y bueno, ya tú sabes que acá seguirá siendo un invitado recorrente. Estábamos conversando con Eric Suárez, estudiante venezolano en los Estados Unidos sobre la situación de Perú y también sobre su experiencia como dando estas charlas, estas ponencias sobre Venezuela y Cuba ante estudiantes de los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy en Contra 4.3.0 el programa de la derecha en Factores de Poder que es definitivamente el canal de la información. Dórale a quien lo déla. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Derecho de la purposes